Estaba aquí en la asturción donde se canta y se baila y se levanta muy tontero. No hay nada como el de la frontera. Es cumpleaños de mi primo Luis. Solo dedico a él las cosas que nosotros hacemos gracias a él. Que cumpla mucho más que mi marzo, la luna, la tierra, el aire y lo enamorado. ¡No haremos las mascarillas chicas! ¡Ay, las mascarillas! Que eso es lo que usted quiere, las mascarillas. ¡Las mascarillas! ¡Las mascarillas y la menta poleo! ¡Y la menta poleo! ¡Todo lo que usted quiere hoy!